...le agradezco de corazón. Muchísimas gracias y que tengan muy buen viaje. Dios lo bendiga y lo acompañe nuestra Virgencita. Muchas gracias. Y bueno, y otro participante más de la tierra colorada se vino este hombre de Misiones. ¡Qué fuerte el aplauso para Misiones que está presente aquí en la Perla del Paraná! Gracias Misiones, vino con su asta. Esta asta se ve que tiene varias historias porque está medio hecho pelota. Pero gracias, gracias por participar, por venir, por hacer varios kilómetros para venir a participar en este primer encuentro de la Guampa y bueno, le agradezco de corazón su presencia y la de su señora. Y bueno, quisiera unas palabras suyas. Bueno, el agradecido soy yo y la verdad que fue el abrir las puertas del corazón y bueno, quisiera darle un saludo a todas las madres y la verdad que hay que apoyar esto porque está muy bueno, es muy lindo, es una familia muy grande. Gracias. Bueno, gracias fuerte. El aplauso para Misiones. Y bueno, este obsequio de carnicería Chacquetubaca para el señor, bueno, para que se acuerde que tome unos ricos mates. Bueno, acá nos, auspiciante número uno también, carnicería Chacquetubaca, muchísimas gracias por apoyarnos en este evento. Y gracias señor, Dios lo bendiga y acompañen este viaje a Misiones. Muchas gracias.